... Estamos con una información de último momento. Hace algunos minutos se produjo un levantamiento de un grupo importante de reclusas de la prisión del Buen Pastor. Las amotinadas reclaman a las autoridades varios puntos conflictivos y amenazan con quemar colchones si no son escuchadas. Estamos intentando el contacto con nuestro móvil de exteriores para ayudarles a la situación actualizada. No, 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 tranquilo, tranquilo, vamos a ir por partes, tranquilo. En primer lugar, personalmente voy a entrar, voy a negociar con esta gente. Yo creo que todo va a tener un buen final. Las amotinadas hicieron su pedido y creo que es viable, no va a haber derramamiento de sangre, les puedo asegurar, y está todo bajo control. Por favor, sí, señor, se hace. ¿Qué pasó por favor? No, 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 no. Señora, por favor. Están tratando de ganar tiempo, señor ministro. Pero no lo vamos, señor Corazón, no hay dinero. ¡Ayúdame la actitud! ¡Ayúdame la actitud! ¡Aquí! 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 Están un poquito alejados del foco mismo del incidente, ¿verdad?, debido a la situación de delicosidad que están presentando en este momento las internas del lugar. ¡Aquí! 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 ¡No!